Se cierra el circulo eh gente No hay nada aquí tío Los salpicones te curan un poco porque cuando te conviertes en serio Fuck eso no lo sabia AHHHHH No me la puedo jugar, no me la puedo jugar, no me la puedo jugar Uff ¿Esto que es? NO ¿QUÉ? 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 ¿QUÉ?